¡Fantástico! Es un evento muy lindo y que el pueblo y toda la ciudadanía de Cali y de muchos alrededores que han venido están felices. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura y a ustedes. Es justoso de que en esta oportunidad hayan venido grupos de danza tradicional, ¿sí? Es algo maravilloso. Es mucha alegría y pues muy contenta de ver que en Cali se están aprovechando estos escenarios y de ver que cada vez nos interesa más las distintas manifestaciones culturales que hay en el país. Maravilloso. Yo salgo emocionada. Yo creo que todas las personas que estamos aquí en el teatro salimos sensibilizados con nuestra cultura, con esa diversidad y esa emoción con que se muestra lo que en realidad somos. Esto realmente es para el pueblo, para que lo goce, para que tenga la oportunidad de ver la diversidad folclórica, no solamente de Colombia, sino de los países que nos acompañan, como México, Ecuador, Bolivia. La verdad que yo voy encantada. Lo importante es que la mayoría de las personas aprovechen estos espacios y los visiten. ¡Nos vemos!